¿Cómo se llama el vídeo? Tatiwa No hay un nombre para el vídeo La mosca sangrienta Sangre mentirosa Si Muy bien Mira, no salió a reír tu amigo Peter Pan Jejeje Un beso Un beso Un beso Se ha tocado ¿Qué hay? No sé, te emputamos el dedo Le están comiendo el dedo Ve вперую De los dilemas de un explorador Es saber que coginos coger Que coginos ¡Cominos! ¡KHA GANGAKINGGANGING! ¿Y AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYE Recogemos el de la derecha, el del centro o el de la izquierda. ¿Cómo lo has conseguido? Con la mochila que pesa 4 gramos. Es que tenía mi piedra de la suerte. Espérate que no se me ha metido ninguna pinta en el chico. Un poco. Un tiz para sangrar por la oreja. Sí, un tiz de sangre. Por ahí he visto algo moverse. ¿Dónde? Por allí ya no. ¿Qué? 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 Esto ya grabadito, pero... ¡Vamos, vamos! ¿Y esto cómo lo bajamos ahora? ¿Qué? ¿Esto? Pues esto lo ha bajado, ¿eh? Sí. Pues vale. Para tropezar con la sangre de algún anime. No vale, vale. Las llanuras. Nuestro objetivo es la meseta. Tenemos que pasar por esta grieta. La cual se cae. Se cae fácilmente. Que sí, que se cae. Es muy difícil. Pisa por aquí. Y nuestro pequeño objetivo de ahora. Baja, te doy las mochilas y seguimos. Venga, no tiene que ir. No tiene que ir. No tiene que ir. No tiene que ir. Venga. Mira, pisa. Eso sí se cae. por ahí, vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí se ven serpientes seguro, venga, 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 pero ven por aquí, si, no, no se por donde, le esta cagando, venga le la montaña que así va REC es grabando no se ve la roca, no se diferencia cae, cae le acerco un poco tío ha caído al río no, 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 no no, 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 no no, 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 no no está calado, yo no me voy a meter no? no, pero claro es al principio no, ya ya, ya aquí tengo inmunidad vamos por el campo ya, ya, ya ya, ya, ya A tomar, abáñate Estos pantalones tardan un montón Te he tirado Me pica la tibia del ojo Ojo chiva Ay, 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 ay Ay, 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 ay